Hola, soy el canal de novia, novia de maica... Castillo versus Castillo ¿Qué le toca? ¡Para qué! Ah, sí, cristal Bueno, estamos en el castillo... Castillo versus castillo de cristal De cristal, no ¿Qué ganará? No, no, no... No, no, no... Bueno, ya pasó un minuto... ¿Hemos empezado? No, 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 no... 5, 4, 3, 2, 1... Empezamos Este guarro ya había empezado ¡Ese! ¡Ah, que no! ¿Quién dirá que ganó? Porque yo en el castillo del castillo gané ¡No, gané eso! Es que la última la dos muertes ganaste, ¿verdad? ¿Y esta es la cuanta? ¿A las 5? Que no sé a las que pegamos Dale, que solo no tenemos tantos... ¿Cuántos? No tenemos tantos minutos... ¿Cuántos? ¿Ya? ¿Hasta 5 minutos? ¿5 minutos? ¡Paso 1! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.